El Comité Urbano Saludos Corillo y bienvenidos a otro programa más del Comité Urbano Como pueden ver, hoy nos vemos un poquito más frechis que nunca Estamos frechisito Yo creo que hoy si que nos vemos frechis Estamos frechis Como pueden ver, estamos aquí en las nuevas instalaciones De lo que va a ser el Comité Urbano, el nuevo seteo del Comité No te puedo decir que quisiera yo ser dueño del building y todo Pero estas van a ser las nuevas instalaciones por ahora del Comité Urbano Espero que se disfruten el contenido Como siempre, si eres de los que nos estás viendo por primera vez Y en estos últimos casi 10 años Tú no te has disfrutado un programa del Comité Casi, casi 10 años Te imaginas que tú llegas a los 40 años y nunca has probado un tonto No creas, hay un suscriptor nuevo que está en la primera vez Que está conociendo del Comité Urbano Lo primero que tú tienes que hacer es suscribirte Lo segundo, si tú eres del combo fiel de la campana Dale like a este contenido Como puedes ver, te estamos trayendo un seteito frechis Seguimos tratando de elevar el formato Pronto pueden venir cositas por ahí Un casado, una entrevistita o algo Tienen que apoyar La Vuelta Dale like a La Vuelta Suscríbete Si me estás viendo por primera vez Yo soy Taylón Gangsta El de la callosa Y nosotros somos el Comité Urbano Gang Gangs La semana sigue Gang Gangs Sabe papá Después que nos salga un video por ahí Yo dándole el pescozado a una chamaca A un elevador Tranquilo, tranquilo Todo el mundo la está pasando mejor que Bob Daria ahora mismo Pero vamos a estar hablando de todo eso Corillo, como hemos estado hablando en el programa Esta semana ha dado mucho de que hablar Demasiado A lugar de matar el pejo también Estamos en sufrimiento En Puerto Rico el chofán, el arroz chino Estaba un poquito mejor esta semana Venía no mejor, sino vino con un poquito más de carne Pero hay cosas sucediendo en el género urbano Vamos a estar hablando de todo Yo creo que empezamos con eso Vamos allá porque no podemos saludar a los chas No te lo vamos a vender tampoco Si nosotros fueran a los panitas Vamos, de la mente, de la mente Un saludo a Julico Un saludo a Julico Y ahí Montana, Montana Saludo a Montana Esa fuerza, abuel, colmita ¿Quién va? Fue 39, que es lo que es Está el combo ahí Andrés, un charagua A todos los que están por ahí Jesús, Jesús Si nosotros fueran a los panitas Se lo pusiéramos ahora mismo con el OBS Y yo le estuviera vendiendo este show Como si estuvieramos live Y ellos estuvieran comiéndoselo ahí en el chat ¡Salúdanos, Corillo! ¡Mira, me saludó! No, Corillo Pronto, pronto Posiblemente pronto Te traigamos los en vivo directamente Eso Si quieres ver este programa live Déjanos saber también en la cajita Los comentarios Hablando de semanas malas Pop Daddy Pop Daddy Está atravesando una de sus peores semanas Yo creo que de sus vidas ¿Peores semanas? Bueno, el principio Porque yo no creo que la vaina se vaya a mejorar después de esto Como todos saben Pop Daddy lleva atravesando estos momentos Desde que salió la demanda de casi Que fue la primera que hizo una acusación Que yo diría que es uno de los casos Que más rápido se resolvió En la primera demanda Que se resuelve en 24 horas Eso fue como que ¿Cuánto es? ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto? ¿20? No, toma 25 Toma 25 Para que suelte esa demanda Y uno se preguntaba quizá Diablo, pero ¿Por qué Pop Daddy Resolvió esta vuelta tan rápido? Una figura pública muy grande, loco ¿Cómo que por qué, mi pana? Si a ti te tiran, mi pana Si tú no eres ladrón A ti te tiran Mira, se perdió algo en el trabajo Todo, no soy yo Vamos hasta el fin Pero cuando te dicen a ti Ey, tenemos el video y todo Y tú sabes que el video Porque tú fuiste que te lo llevaste, mi pana Tú no vas a perder Yo, lo que está cabrón Que tú sueltaste Tú sueltaste 50 Para que te den ese video, ¿verdad? Es que eso no es nada, mi pana Y el video como quiera salió a la luz Es que eso no es nada Este es el principio, loco Entonces, este video Si tú estás Yo se lo dije a la mujer mía Si tú estás Dique en shock Por este video Espera lo que viene por ahí Espera lo que viene por ahí Es sorprendente Cuando enseñaron él En un party que tenía Con una bolsa así Eh, teléfono por favor Teléfono por favor Y cuando recolectó todo Fue al carro Puso allí en el carro Y ahora empezó el party Es que yo creo que Eso mismo Mucha gente no entiende Que este video de casi Esto simplemente verifica La historia que ya Ella había dicho En la demanda Pero esto no Esto no es ni Esto no es ni un granito No, y mira Lo que pasa es que ahora Todas las alegaciones Todo lo que el hombre Ha dicho No, yo no hice No, es imposible No, yo no soy Ese tipo de persona Este simple videíto Le quita toda la credibilidad A todo lo que tú puedas Pero él tiene Desde que salieron Las alegaciones Él está posteando En el Instagram Y que yo estoy Que yo estoy bien Que esto es una injusticia Que todo lo van a saber El videíto ese Está acabado Y pan Y salió el video La agarró loco Pero fue con rabia loco Gente que le agarró Me parla Yo creo que lo que pasa Es que cuando él La jala por el jury Que la jala para atrás Ella como que se achueca Porque si no Ella queda que te esa Ella ni se mueve Y después de ahí Él como que la jatra No, no bloqueó Las patas Ni nada Y cuando tú veas Stone Cold Mi pana Que le da un fuetazo A uno Se para de ahí Mi pana Que queda ahí Y no solo eso Mira, compañías creadas Por el mismo Pop Daddy Han salido A expresarse Como Rebo La llave de la ciudad ¿De quién? ¿A qué ciudad? ¿De cuál? A Diddy le dieron La llave de Nueva York El alcalde de Nueva York Dice Que este puede ser el caso Donde le quitan La llave para atrás A la persona Yes Porque es que A ti te dieron Un privilegio Como que Mira, te estamos dando La llave de Nueva York Lo que significa Que tú eres un digno Representante De esta ciudad ¿Tú has hecho Por esta ciudad? Parece que Esa llave es Que las dan En todos lados Y ahí yo estoy pensando ¿Dónde es que tenemos Que ir para pedir la mía? Dime, dime ¿Quién es otro Que tú conoces Que le han dado La llave de Nueva York? Ya que tú estás ahí Bien Y que se la dan A todo el mundo ¿Quién? ¿Cómo quién? Lo que pasa es que Que no es digno de Que no es digno de Que no es digno de No, que no es digno de No, la mayoría La mayoría La mayoría de lo que se lo dan Yo creo que Fred Montana Tiene una llave de Nueva York El líder El líder de los Cowboys Es más, Rick Ross Yo creo que tiene una llave de Nueva York No, Rick Ross No puede tener una llave de aquí Primero, primero Didri Le da la llave a Mick Mill Primero le da la llave a Mick Mill Que Rick Ross Tiene llave también No, es la de Didri Y de Philly Y de Philly De Philly sí que la tiene De Philly puede ser así Y de la casa de Didri Como dice Pero Yo creo que esto es El comienzo Del final de Didri Y no puede caer preso Por el video Porque el video ya ha pasado Ya pasó El estatus de limitación Ya pasó El estatus Papi Eso nada más Por el video Nada más va a pasar Por la corte De la opinión La opinión Pero que como quiera Le quita Le quita la credibilidad De todo lo que él tenga que decir Ese video Como dice Didri Al quitarle la credibilidad Pues todas estas otras acusaciones Que él tiene en su contra Stronger Le da más fuerza Y llega al punto Donde van a decir Ok Si tú hiciste esto El productor este Que alega Que tú te lo llevaste Para un bote A tocarle los huevitos Con el otro ¿Cuál es la posibilidad De que tú hayas hecho eso? Es verdad Bueno El productor va a ganar El chavo Ahora hay que saber Aquí todo el mundo Todo el mundo va a comer las quinas Yo usé par de polochechón Con Ibane Yo creo que me voy a tirar Yo creo que me voy a tirar Como que las camisas Mostigaron Las camisas mostigaron Y te quiero acusar Este es el momento De demandar a Didri Hasta el hijo Hasta el hijo Lo están acusando De Como que le dieron empleo Para limpiarle Los botes A una tipa Que se veía Pero ese era el catch Para darle el empleo Y él tratar de Y se trató de esforzar Y la chamaca alega Pues que El hijo de él también Pues Intentó hacer unos actos En contra de ella Si No En los cojones De todo esto Es que el hijo Se atreve a sacarle Una tiradera Oh si A quien fue que le De que Yo no quiero Escuchar a nadie Que me diga No Didi Porque va a haber problema Tiraera Y le tira Él le tiró a Fittisen ¿Qué le tiró a Fittisen? Porque tú sabes Que Fittisen Le tiene el guante En la cara No entiendo mi pana Pero de mi pana Fittisen lo agarra El chamaquito Por ahí Le va a supe cosa Eso le va a hacer El goro así Lo va a hacer así Le va a supe cosa Por el freco Parte de la tiradera Él dice eso Que ah Como él dice Algo así como Que me digas En la cara No Didi Dito Tú no sabes Que tú estás pidiendo Que cada vez que te vean Ahora Te estén gritando No Didi Si yo sé Que eso te molesta A ti Vamos a montártela Con eso Ahora que van a ver videos Mi pana La bebecita tiene Dos días viendo Videos de De Justin Bieber De Osher Ah no Si tú te dejas llevar Por TikTok TikTok Mira A través de TikTok Diri ha tocado A todo el mundo Y te lo ponen Con los temas Dicen Mira Tú escuchaste el tema Nuevo Justin Bieber Cuando él dice No 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 Ese tema Se lo está dedicando A Diri Los clips Pusieron un clip Viejo Te recuerdas El show De Ron's house De Ron's house De Ron's house El show De LGTV Que él fue donde Diri Cuando él se iba a casar Y Diri le estaba preguntando Porque era sacerdote Recuerda que él estaba aquí Ya Hubo un tiempo Que él andaba No sé Que significa Reverendo Él le está preguntando Mira yo soy un freak Le está diciendo Reverendo Cuando yo me case Con ella Se tiene que parar O podemos seguir Con el boom boom Y los cuartos Y como que La gente no estaba Entendiendo En ese momento Lo que él estaba hablando Pero tú lo ves ahora Y cuando él se refiere A los cuartos The band group Different band groups En verdad Mira Y la body ¿Tú crees que a la body Mi pana Pasó Cosas especiales Así con Diri ¿Quién? Jennifer Lopez Mira Jennifer Lopez Quizás es una De las primeras Víctimas De los Diri Party Si tú mira Estos Diri Party No empezaron Si tú notas Todas las que están Acusando a Diri Es de los 2000 Es pasiva ¿Sabes? Ya llega un punto ¿Y qué es lo que pasa? Recuerda Bad Boy explota 96 98 Es cuando Bad Boy Está en su peak Tú sabes Diri está Entrando el dinero Entrando el número A las mujeres Todavía no te había dado Las bellaqueras Todavía no te había dado Con que yo Mira yo me voy a tirar Estos party Estas orgías De 50 personas Ahora Ya en el 2000 Ya Diri Got that Diri money Y ahí es donde Entra Jennifer Lopez ¿Sabes? Él me dio Y Jennifer Lopez Fue la primera Así de que Él le trajo De que Mira vete online Y búscate cuatro bichos Morenos De esos gigantes O puede ser Vamos a ver Tu gram Vamos a ver Tu gram O como también Pudo ser Que él La protegió Y la cuidó Esa Específicamente ¿Me entiende? Que después quizás Porque es que No sabemos ¿Me entiende? No ha salido Lo mismo que hizo con ella Hizo con Cassie De que lo ponía A llevarle las pistolas Si a cagar cañones Pero imagínate Si tú eres No, no Hay chamacas Que se te friquean Y una vaina es Que tú Una vaina es Que tú vayas Para un sitio Y la bebecita tuya Te diga yo Pásame eso Que usted Está muy caliente A que tú Le diga Toma vuelta eso Ponte eso ahí Espérate Espérate Mi primera vez ¿Qué pasó? What's going on? Shut up Ya Jennifer López Se buscó Tu un caso Y todo Con esta vuelta Por eso fue que se dejan Freak of Paris Jennifer López Por eso fue que se dejó Porque Jennifer López Era mucho para Yo creo que Ella Viene del orden ¿Y por qué tú crees Que se dejó de dir Y es que Jennifer López Se ha casado Como 20 veces? Porque ya no es lo mismo Jennifer López Estamos esperando Tus declaraciones Tu viste Como salió Rivol Rivol salió De una vez Este loquito No está con nosotros Pero como quiera Tenemos que salir Jennifer López Así mismo como Se lo Rivol Este loquito No está conmigo ya Pero en el tiempo Que estábamos juntos X, 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 X Eres tú la madrina De los Freak of Paris Queremos saber Aquí en el comité Porque tú te la estás defendiendo Porque es Boricua y vaina Pero imagínate Que fue Jennifer López Que puso a Diri En esa vaina Que le enseñó El Freak of Paris Así que ¿Qué es lo que tú Tú hagas? Mira Estas son las mañas Que yo aprendí De Marc Anthony Es lo que antes de Diri Era Marc Anthony Todo el mundo nunca sabe Y antes de eso El Living Color No, no El Living Color El Living Color No, no Ella era bailarina El Living Color Recuerda Que cuando Ella tiene hijos Está acuditado Con Marc Anthony Sí, pero ellos estuvieron Juntos dos veces Y también Van Haffer Jennifer López y Marc Anthony No, a ella le gusta Soltarle y juntar Soltarle con ellos Cuando ellos sacaron El álbum El primer álbum De Jennifer López On The Six Recuerda Que ahí es que está El tema de No me ame No me ame Que es con Marc Anthony Ellos después Dijeron en documentales Que durante esa era Ellos estaban saliendo O sea, ese era el problema Que Marc Anthony Tenía una pareja Ella tenía su pareja Pero durante lo que fue Trabajando ese tema Y esa vuelta Pues tuvieron su momento Cuántos freak off No se creen así Yo quiero escucharle Los freak off parties De Marc Anthony Ese periquero Pero ustedes Ustedes saben Que supuestamente Will Smith Cogió a Jader Peck Sentar encima De Marc Anthony En la sala de la casa Que eso fue un problemón Porque está bien Nosotros tenemos este acuerdo Que tú chichi Yo chicho Pero con permiso Tú me pides permiso No me dejes fuera Yo vengo a la El tipo entra a la sala Y ve a Jader Peckett allí Si tú estás chillando Y no tú y yo Estás pegando Supuesta y alegadamente Como hice esta idea Pero supuestamente Dije que Smith También era loco Con los piddiri party No, él tenía Él hacía sus propios party Él y Picking Porque esa es otra psicópata Esa es una Picking No, Picking Es Picking ¿Cómo que le llaman la de él? Jader Peckett Esa sí es una Yo una atrevida ¿Sabe qué es lo que pasa Con estos artistas Y no solo el artista La gente de dinero O la gente experimental Porque tú no necesariamente Tienes que tener dinero Para experimentar Con tu sexualidad El problema de muchas De estas personas Es que cuando empiezan A tirarse estos parties Así bien locos Como los Freak of the buff daddy Y otro tipo de parties Lo que sucede Es que ya pierden El sentido De poder tener Una relación normal Ya el sexo normal Hasta con sus Si tienen pareja Pues el sexo normal Con sus parejas Ya no es suficiente Ahora estos panas Están en los Freak of party Ya Después que tú Te tiras un Freak of party Tú no puedes Ir para atrás La normalidad Donde tú te chingaste Siete culitos Esa noche Porque pasaste Por ahí De cuarto en cuarto ¿Cómo tú pasas A tirarte un culito A la noche otra vez? O sea Es como que ya Se te daña el sistema Es como la droga Después que tú pruebas Una droga buena Como tú vuelves A meterte otra vez A la pangola Eso de la manera Que yo lo veo Estos artistas Pues Ya después de tener Tanto dinero Y Hacer tan Tan Successful Tú has tenido Colores Tamaños He experimentado Todo Después de cierto Tiempo Ya como que Ok Yo necesito Buscar otras Cosas Que llenen Que me llenen El apetito sexual Porque como tú dices Uno para uno Ya no es Entretenimiento ¿Me entiende? Lo veo más interesante Que se sienten ahí Me vean Tener relaciones ¿Me entiende? Como que O que después Se sienta allá Y venga para acá ¿Me entiende? Como que Es que ya Tú pasas de ver Porno A crear porno A ser el artista Pero esto de Pidery Yo creo que Este va a ser Yo soy celoso Hasta con la música Si yo estoy Si yo soy fanático Como que Y esto pasa mucho En verdad Con la gente Como si tú eres fanático De una persona Que está empezando ¿Verdad? Que está underground Está sonando quizá En una región Lejos Y tú te gusta Te llega la música Y tú empiezas a escuchar La música de él Y nadie A tu alrededor Sabe de esta persona Escucha de esta persona Nada De repente La persona Hace una canción Fuera del género de él Y se pega Y todo el mundo Ahora está en el bicho Del tigre ¿Me entiendes? Y eso como que Hasta a ti Como que ya te deja Como que degustar Porque ya tú Ya se volvió mainstream Ya tú no tienes Esa exclusividad Como que Nobody knows A mí me pasó Recientemente Con el artista americano Teddy Swing ¿Sabes así que se llama él? El pana es una bestia Pero ahora veo Que ya el tema Que a mí me gustaba Que estaba empezando A pegar Ya se pegó Ahora todo el mundo Lo conoce Es como que ya Ahora estoy buscando Ahora estoy buscando Que es lo próximo Que voy a escuchar Que es lo próximo Que voy a escuchar Pero nada Corillo Déjenos saber En la cajita Los comentarios ¿Qué ustedes creen De esta situación De pedir Y creen que pedir Y termine Perdiéndolo todo Creen que se pueda Superar después De este video Ustedes no saben La cajita Los comentarios Y que activen La campanita Que le pongan Activen a todo A todo Y también Déjanos saber Que otro tigre En la industria Tú crees que va a ser Próximo Oye Suerte Que él y el Kelly No se pusieron A janguiar junto Y sabe Dios Pero se rumora Se rumora Que Jaycee está temblando Se rumora Que Jaycee está temblando Sangús